A bailar de vuelta, compadre! A vos, sí! No me hagas solos, no me hagas solos! Nos conocimos en el mar aquel Dentro de adultos somos cabel Pero yo no estoy picado de ti Como si me hagas brillando Y de una noche de felicidad Y de un tiempo de confinar Y de una noche de felicidad A vos, sí! No me invito a bailar Pero vente Beso y baila conmigo Esteban Mientras que llega tu buen ciudadano Vente Beso y baila conmigo Esteban Mientras que llega tu principio al sol ¿Y sabes que mi amor? Yo puedo ser tu principio al sol Porque bailas de vuelta, mamá, sí! Aunque no son de la luz Aunque no se que sufrir ese corazón Quiero que sepas por esa canción Vente a bailar en mi corazón ¡Vente a bailar conmigo! ¡Vente a bailar conmigo! ¡Vente a bailar conmigo! ¡Para todas las princesas! ¡Ay, amor! ¡Así, así, así, así! ¡Primero verde! ¡Para todas las princesas! ¡Para todas las princesas! ¡Para todas las princesas!